Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado la decisión más importante de toda su presidencia. Se prepara el gobierno federal a enviar 10 mil dólares a millones de personas en todo el país. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo impactará el bolsillo del pueblo americano que tanto se encuentra sufriendo por la crisis económica que se vive en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado el día de hoy una decisión que va a alegrar el bolsillo del pueblo americano, el bolsillo de millones de personas en todo el país que continúan sufriendo por la grave crisis económica a producto de la alta inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que lamentablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno federal no ha podido abordar. Vivimos tiempos difíciles económicamente y ahora el presidente Biden y la Casa Blanca toma una decisión que va a aliviar, como dije anteriormente, el peso de la deuda que tienen millones de personas a lo largo y ancho de todo el país y que por supuesto va a contribuir a que las personas tengan más dinero, lo que pudiera justamente mejorar la calidad de vida del pueblo americano. Pues se espera que el presidente Biden el día de hoy anuncie un programa de condonación o perdón de préstamos muy esperados, así lo dijeron fuentes familiarizadas con medios de comunicación que comienzan a darle la vuelta al país informando de este anuncio que el presidente Biden va a realizar el día de hoy. Fíjense lo siguiente, hay un sector del país, millones de personas que ha estado pidiendo que se le perdonen las deudas. Estas personas han tenido fe durante los últimos años de que el gobierno federal iba a hacer lo posible para poder condonar o perdonar estas deudas que muchas personas tienen en este momento cuando la crisis económica lamentablemente continúa afectando el bolsillo del pueblo trabajador. Pues el presidente Biden ha tomado finalmente la decisión que se va a anunciar en las próximas horas y esto va a traer un alivio económico para muchas personas que todavía continúan sufriendo con esta alta inflación y que lamentablemente el dinero no les alcanza para poder vivir. Los estadounidenses se encuentran preparados desde ya para pagar un acuerdo de casi 300 mil millones de dólares con el esperado anuncio del presidente Biden el día miércoles para perdonar miles de deudas de préstamos estudiantiles federales y extender una pausa de pagos hasta el próximo año. Recordemos ustedes desde que comenzó la pandemia del coronavirus se hizo una pausa, es decir, las personas que tenían préstamos estudiantiles federales no han tenido que pagarlos, esto para tratar de darle un alivio a las personas y poder suspender los pagos de manera momentánea y que las personas cuenten con más dinero para poder vivir. Pero llegamos al punto que el partido demócrata le ha exigido prácticamente al presidente Biden que esto no es suficiente y que lo que tiene que hacer el gobierno federal es simplemente perdonarle estas deudas a la gente para que de una buena vez ya no tengan la carga económica de tener que seguir pagando estos préstamos y puedan seguir contando con dinero para poder vivir de una manera digna. Pues el día, amigos, ha llegado y el presidente de los Estados Unidos ha tomado la decisión que, como dije anteriormente, será anunciada el país el día de hoy y millones de personas van a ver perdonadas sus deudas de manera permanente, lo que no van a tener justamente que seguir pagando por este dinero. De acuerdo con el modelo de presupuesto, una condonación de deuda máxima por única vez de 10 mil dólares para los prestatarios que ganan menos de 125 mil dólares costará alrededor de 300 mil millones de dólares para todos los contribuyentes americanos. Ahora, el gran problema que existe y la crítica con esta decisión que el presidente Biden toma el día de hoy es simplemente que la deuda en el país va a continuar creciendo y los Estados Unidos, en mi humilde opinión, tiene que actuar de una manera responsable. A mí me parece muy bien que se creen programas en el país para aliviarle la carga a muchas personas. Incluso me parece bien que el gobierno de los Estados Unidos estudie la posibilidad de tener un sistema educativo como, por ejemplo, ocurre en Europa, donde la mayoría de las universidades y la educación en general prácticamente es gratis para todos sus ciudadanos. Pero ese sistema no es el que tenemos actualmente en este país. Y el gobierno federal también tiene que entender que cada vez que ellos perdonan una deuda, alguien más tiene que pagar por este dinero. Porque cada vez que el gobierno federal imprime dinero para poder pagar por estos programas, es decir, para poder perdonarle los préstamos a las personas, alguien más tiene que pagarlo. Y este es dinero que se suma a la deuda federal que mantiene este país. Los detalles precisos del plan del presidente Biden se mantuvieron en un círculo inusualmente pequeño dentro de la administración, dentro de la Casa Blanca, y aún no se había finalizado en la víspera del anuncio que va a ocurrir el día de hoy, según han informado medios de comunicación en todo el país, quien han comenzado a reproducir la noticia de que el presidente Biden se prepara a anunciar el día de hoy esta condonación o perdón de los préstamos estudiantiles hasta por un máximo de 10 mil dólares para las personas que ganan 125 mil dólares al año o menos de esta cantidad, quienes se van a ver beneficiados de este nuevo programa. Por supuesto, los progresistas y los liberales, es decir, el Partido Demócrata, han acosado desde hace mucho tiempo al presidente Biden para que brinde un alivio mucho más amplio a los prestatarios más afectados, especialmente por el tema de la pandemia que tanto daño le ha hecho a la economía familiar. Mientras que los moderados y los republicanos han cuestionado la justicia de cualquier perdón generalizado, diciendo que este no es el camino correcto. Los republicanos se oponen a este perdón de deuda que el gobierno federal piensa anunciar el día de hoy y ellos por el contrario han dicho que todo el que debe dinero en este país simplemente tiene que pagarlo. Amigos, yo creo que aquí las cosas no son blanco y negro. Aquí hay muchas cosas en el medio que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que ninguno de los dos extremos es correcto y tenemos que tener un balance cuando se realizan este tipo de decisiones en el país, especialmente aquellas que afectan al bolsillo del pueblo trabajador. La deuda estudiantil federal de la nación ahora supera el 1.6 trillones de dólares. Después de haber aumentado durante años, más de 43 millones de estadounidenses tienen deudas estudiantiles federales, con casi un tercio con menos de 10 mil y más de la mitad con menos de 20 mil, según los datos federales más recientes. La congelación de pagos de la era de la pandemia finaliza en este próximo 31 de agosto y por eso la urgencia que se le ha inyectado a esta decisión, especialmente por parte del Partido Demócrata, quienes están diciendo no podemos esperar llegar al 31 de agosto para que esta pausa en los pagos se venza y la gente tenga que, por supuesto, tener que volver a pagar estos préstamos estudiantiles que continúa afectando el bolsillo de todas las personas. En la campaña electoral, recordemos, el presidente Biden propuso incluso cancelar hasta 10 mil dólares por prestatario, sin mencionar un tope de ingresos en aquel momento. Pero el presidente redujo esa promesa en los últimos meses al adoptar el límite de ingreso para las personas, ya que la inflación galopante tuvo un costo político y su objetivo era evitar los ataques políticos de que la cancelación beneficiaría a aquellos con un salario neto mucho más alto. En pocas palabras, el presidente pensaba perdonarle a todo el mundo 10 mil dólares, pero con esta iniciativa al parecer se ha limitado para las personas que ganan menos de 125 mil dólares. Yo creo que esta es una buena iniciativa, pero el gobierno federal también tiene que anunciar cómo va a pagar por estos préstamos estudiantiles que le está perdonando a la gente. Es decir, cómo va a lidiar con el aumento de deuda que va a tener nuestro país por culpa o gracias a esta iniciativa. Según un análisis reciente del Comité para un Presupuesto Federal responsable, el plan de perdón de deuda de 10 mil dólares socavaría incluso la ley de reducción de la inflación que fue recientemente aprobada al consumir casi 10 años de reducción del déficit y eliminar los beneficios desinflacionarios. Los republicanos continúan diciendo si esto se aprueba el día de hoy y se le perdona 10 mil dólares a las personas va a aumentar la inflación y por supuesto los beneficios que los demócratas habían anunciado de su ley de reducción de la inflación prácticamente se van a convertir en nada por culpa de este perdón de la deuda. Así lo anuncian los líderes del Partido Republicano. La cancelación de la deuda impulsaría la inflación a corto plazo, mucho más de lo que la ley de reducción de la inflación la reduciría. Así lo escribió este comité que se encuentra integrado en su mayoría por partidarios del Partido Republicano. 10 mil dólares de cancelación de deuda pudieran sumar hasta 15 puntos básicos por adelantado y crear presión inflacionaria adicional con el tiempo. Así lo dijeron los líderes republicanos en señal y muestra de lo que ellos creen es una decisión incorrecta y que se va a tomar el día de hoy. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.